Música Amigos, que tal, que gusto compartir con ustedes esta maravillosa exposición del maestro Felguérez la exposición Invención Constructiva que inauguramos el 3 de diciembre en el Museo del Palacio de Bellas Artes y que estará a disposición de todas las audiencias de toda la comunidad de los mexicanos para que puedan disfrutarla hasta febrero del 2010. Acompáñenme para que conozcan de cerca los trabajos que realizó el equipo que se encargó de la preparación de esta muestra. Acompáñenme para que conozcan de cerca los trabajos que se encargó de la preparación de esta muestra. Acompáñenme para que conozcan de cerca los trabajos que se encargó de la preparación de esta muestra. Acompáñenme para que conozcan de cerca los trabajos que se encargó de la preparación de esta muestra. Acompáñenme para que conozcan de cerca los trabajos que se encargó de la preparación de esta muestra. Música El maestro Manuel Felguérez es sin duda uno de los más prominentes artistas con los que cuenta nuestro país y la muestra que hoy presentamos incluye obra que es propiedad del Instituto Nacional de Bellas Artes que está en el Museo de Arte Moderno, incluye también obra que nos han prestado de colecciones privadas y también obra que es propiedad del maestro Felguérez, sobre todo aquella que es de más reciente manufactura y también está integrando como parte de la muestra algunas obras que vienen precisamente del Museo Manuel Felguérez de Zacatecas. Y quiero aprovechar para dar las gracias al equipo de curadores, de museógrafos y en fin, todo el equipo operativo del Instituto Nacional de Bellas Artes y también del Instituto Zacatecano de la Cultura que han permitido que tengamos para todos ustedes esta muestra. Los invito amigos a que visiten esta exposición, que disfruten de esta muestra y que se acerquen a uno de los más grandes artistas del Música. ¡Gracias!